Hola, bienvenidos a Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un Libro, y antes de que digamos que vamos a platicar el día de hoy, quiero mandarles un gran abrazo, un gran saludo a todas las personitas que nos escuchan acá en Estados Unidos, porque hoy traemos a un autor norteamericano llamado H.P. Lovecraft, con su título En las montañas de la locura. Comenzamos. La novela más efectiva de Lovecraft empieza como un relato de exploración a la vanguardia de la ciencia, ya que en 1930 se envían a la artántida aviones y aparatos perforadores, en el momento en el que empiezan con gran entusiasmo el cortografiado del continente, pero este lugar terrible, más antiguo que cualquier otro continente, no se abre tan fácilmente a la exploración materialista. Muy pronto se evidencia una historia completamente nueva del mundo, que socava las opiniones antes sustentadas sobre la ciencia y la naturaleza, una visión que contiene vastas ciudades enterradas bajo el hielo, y a los formidables y espantosos supervivientes de su apogeo. La narración en primera persona, clara y eficaz de Dyer, el geólogo, nos explica pacientemente y didácticamente las maravillas de la nueva tecnología, solo cuando el primer grupo de exploración, aislado por una tormenta, empieza a transmitir por radio los muy inusuales hallazgos que han hecho en una caverna subterránea, empiezan a aclararse los acontecimientos. A partir de entonces, Dyer y su compañero, el estudiante Danford, caen en una espiral descendiente de descubrimientos que atacan todas las ideas del tiempo, espacio y vida, que hasta que el habla de Danford queda reducida a unos fragmentos inconexos, recordados solo en meros sueños. Profundamente influido por Poe, el horror de Lovecraft tiende a ser implícito y fuera del escenario, pero así ahonda eficazmente el abundante horror filosófico que sienten los protagonistas. Esta interesante mezcla de horror gótico y escenarios en un mundo perdido dentro de una estructura de género moderno, puede redescubrirse muchas narraciones contemporáneas, en especial películas. Lovecraft no cosechó muchos éxitos durante su vida, pero su obra está llena de temas que inspiran, permanentemente, a posteriores generaciones de escritores tanto de ciencia ficción como de terror, debido en gran medida a sus relatos de Chuhul, entre ellos el famoso Necronomicon, donde Lovecraft es hoy objeto de un importante culto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!